Hoy en nuestro espacio de viajes te vamos a presentar diferentes festivales tradicionales que se realizan en distintas partes del mundo, pero festivales re locos. No es como la Vendimia, como festivales así que conocemos nosotros, donde no ocurren cosas tan disparatadas como las que te voy a presentar a continuación. En este caso vamos a viajar a España primero. Nos vamos a quedar allí para presentarte dos festivales. El primero se llama El Colacho. ¿Lo habías escuchado en un lugar alguna vez? Bueno, es un festival que se realiza a mediados de junio todos los años en la aldea española de Castrillo de Murcia, en Burgos. Así se llama este lugar donde el demonio corre libre por la aldea. ¿Cómo? Es como raro todo. Observen las imágenes y yo les voy relatando de qué se trata El Colacho. Es un festival que mezcla ritos paganos y católicos y representa el triunfo del bien sobre el mal. Se remonta al año 1620. Tiene lugar en el domingo después de la festividad del Corpus Christi. Sus orígenes no están de todo claros, pero algunos historiadores creen que podría haber comenzado como un ritual de fertilidad. Durante este festival, los demonios, que se estén sujetos ahí de máscara roja y amarilla, corren por las calles profiriendo insultos contra los aldeanos, dándoles latigazos con una cola de caballo atada a una vara. Y cuando los tambores anuncian la llegada de este atabalero, con él aparecen hombres devotos listos para expulsar el mal y dar comienzo a El Salto del Colacho. ¿De qué se trata esto? El Salto es una exhibición de infarto, te digo, y de alto riesgo, donde los bebés que han nacido durante el año anterior se colocan sobre colchones en la calle mientras estos hombres disfrazados saltan sobre ellos. ¡Qué peligro! Como si fuera una especie de bautismo se realiza esto, ya que se cree que ese demonio va a absorber el pecado original de los bebés y se lo va a llevar consigo. Y además le va a proporcionar protección frente a las enfermedades y las desgracias. Así es que las calles de esta localidad se llenan de espectadores que también lo regañan, ¿no? Al Colacho lo van insultando, como para que se vaya de allí ese demonio. Pero bueno, representa, ¿no? El triunfo del bien sobre el mal, porque finalmente él se termina yendo, se llevó los pecados, se llevó todas las cosas feas y realizó como una especie de purificación, si se quiere, a los bebés y a la aldea entera. Mirá que no lo conocía, igual me parece súper divertido, súper pintoresco. Qué gracioso, ¿no? A ver cómo lo están chicoteando ahí. Sí, sí, me da una risa como en primera instancia, mirá, los jóvenes del pueblo se acercan como a provocarlo, viste, a chicanearlo al Colacho, y él les pega latigazo, los va persiguiendo. Le da firme, mirá. Sí, mirá. Va con el palo, ¿eh? Y da miedo. Tiene como todas sus escoltas, además, que lo van acompañando. Y mirálos a los jóvenes. ¿Cómo lo esperan ahí? Qué miedo. Bueno, desde el 1620, que se hace, es una tradición muy, pero muy antigua, la de este festival. Mirá firme con el chicote. ¿Qué peligro? ¿Viste? Mirá recién en tus imágenes, que son varios colchones con varios niños, o sea, tiene que pegar un saltito importante en cada tramo. Sí. Después, porque... Claro. Tiene que ser una persona... Son varios bebenos que tiene que pasar por arriba. Claro, el que personifica a este demonio tiene que ser un tipo muy atlético, ¿no? Para pegar ese salto. Los bebés no entienden nada. Las madres se quedan ahí acompañándolos un ratito. Cálmese, cálmese, niño. Solo va a pasar un demonio por arriba de usted. Va a saltar. Todos los niños nacidos el año anterior. Son bebitos de un año que los exponen ahí como un muestrario gigante de bebés. Qué loco eso. Y bueno, el demonio saltarín pasa por encima de ellos. Es re loco, como que a simple vista no tiene mucho sentido. Antiquísima la tradición. 1.620. 1.620. Claro. Tremendo. Bueno, la tradición que te vamos a presentar a continuación también es de España. Es un poquito más nueva, si se quiere. Se cree que sus orígenes datan cerquita del año 1945, pero desde el año 1975 que ha quedado oficializada como un festival fijo que tiene su fecha y que además el ayuntamiento se encarga de organizarlo. Pero es nada más y nada menos que la tomatina, señoras y señores. Es una batalla campal de tomates. Es una locura que se realiza en el municipio valenciano de Buñol. ¿De qué se trata? Es un día destinado a arrojarte tomate con los vecinos. Así como lo ves. Sí, divertido. Tiene un cupo limitado, se permite nada más que ingresen 22.000 personas y comprando una entrada. Antes era libre, a rienda suelta han llegado a participar 45.000 personas aproximadamente y era un temita complicado porque claro, el hacinamiento de personas y una estampida que pueda llegar a ver, es peligroso porque realmente están muy juntas las personas. Bueno, desde las 10 de la mañana que arranca esta festividad especial que se realiza el último miércoles del mes de agosto todos los años. Estamos a tiempo de viajar. Estamos a tiempo, Luqui, va a andar sacando los pasajes que te comentaba. Desde el año 1945 se realiza. Arranca a las 10 de la mañana. ¿Cuál es el primer desafío? Se coloca un palo enjabonado, un poste con un jabón colgado en la punta. Entonces se presentan diferentes competidores que van a tener que escalar ese palo resbaloso y el primero en alcanzar el premio es el que va a dar inicio al ritual de la tomatina. Hasta que no cumplan el objetivo esto no arranca. Perfecto. Entonces aproximadamente una hora después, cuando ya logran hacerlo, comienzan a salir esos camiones cargados de tomate para repartir las municiones, en definitiva, a los vecinos. Hay reglas establecidas. Se ha quedado como establecido que primero, antes de revolver el tomate, tenés que presionarlo, exprimirlo un poquito para que no sea ¡pam! un tomatazo en seco en la cara de un desconocido. Tiene que estar como más blandito, más exprimido y también es más divertido porque va a saltar el jugo para todos lados. Claro, olvidate. Esta batalla dura una hora. No es que están todo el día revolucionando. Tienen una hora para matarse a tomatazos. Y luego de eso, el ayuntamiento de esta ciudad valenciana va a pasar con camiones e hidrantes, no limpiando, con escobas y demás, porque imagínate cómo queda esto. Es un mar de jugo de tomate directamente. Me parece sumamente divertido. Sí, es re loco la verdad. Me pregunto la cantidad de tomates que se desperdician a 100 bucks. No sé si se desperdicia porque es una tradición, pero utilizan. Y es tomate que plantan específicamente para esto, todas estas toneladas de tomate y que además comentan, el sabor de este fruto no es bueno para el consumo. Claro. Entonces es un tomate como más alternativo, si se quiere, para la tomatina. Específicamente, mirá lo que es. Qué divertido, por favor. Ahí le rebolás un tomatazo a la vecina que te cae mal. Ay, no, 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 qué maravilloso. Te quitás con eso, ¿sabes qué? Pues las pizzas que hacés con eso, Clarita. Sí. ¿Me levantás? Una locura. Mirá, mirá, se tiran en el tomate, se divierten. Bueno, la gente aprovecha para quedarse al momento de que pasan los camiones hidrantes también para bañarse un poquito. Lógico. Bueno, cuestión de llegar a casa todo sucio, viste, tapar la bañera con el tomate. Con la pulpa. Pero mirá qué divertido, cómo se empuja, cómo es. Tremendo. Viste que es todo contra todos, no hay reglas, no hay bandos. No, no, no importa, no hay amigos ni enemigos. Claro, tal cual. Es un bali todo. Qué divertido. Qué ganas de ir, bueno, en agosto se hacen, chicos. Estamos a tiempo. Y ahora vamos a cambiar de país. En España hay muchas locuras. Ya les voy a seguir traslando porque investigando sobre los festivales encontré miles. En Corea del Sur se realiza todos los años, durante las vacaciones de verano, son 10 días, en el mes de julio, también estamos a tiempo de ir, el Festival del Barro. Que así como suena, es directamente eso. 10 días destinados a divertirse a pleno y a embarrarse y ensuciarse con la familia, con los amigos, con quien quieras asistir al Festival del Barro de Borión. Es una festividad que se realiza hace 21 años, donde básicamente montan como si fuese un parque de diversiones, con todos juegos, temática barro. Tenés toboganes de agua donde caes a la pileta de barro, tenés ahí este juego donde tenés que intentar mantener el trencito en equilibrio, siendo que la superficie está como bastante resbalosa. Obviamente todos se caen, se ensucian, tenés el juego de las pelotas chocadoras, son 10 días y te digo que asisten, han hecho el recuento de las personas que van, 3 millones de personas se acercan a Borión a participar de este Festival del Barro. Esto es en Corea del Sur, te metes en piletas donde la idea es tirarle barro al que tenés al frente, bueno se recomienda obviamente llevar gorrito, antiparra, porque no es cuestión que te entre barro en los ojos, ¿no? ¿Tiran fuertes? Sí, sí, son brutos, mirá. Mirá, el paso de hacer un exfoliante. En plan spa también, con todas las propiedades, ¿no? Y benívolas que tiene el barro con la piel, prestan, se divierten, se embarran, esto es en Corea del Sur todos los años en las vacaciones de verano. Es una cacerolita con barro. Sí, sí, directamente se tiran en la cabeza, mirá. No les importa nada. Bueno, recomendable llevar ropa que no vayas a querer usar nunca más en tu vida, ¿no? Me imagino. Porque dudo que salgan las manchas ahí del barro. No, aparte es como arcilla, viste, que medio grisáceo el barro. Sí, sí. Una cosa... Me da como asquete también. Sí. Enterte en una fileta donde se han metido millones de personas antes de vos, el barro ahí que va cayendo de los cuerpos, me da como un asquete, no sé si me animo. No lo pensé, te tirá de una. ¿Viste? No hay que pensarlo directamente. Pero bueno, familias completas, niños, adultos, grupos de amigos, adolescentes, de todo. Va a ser que otra de todo. Bueno, también lo acompañan festivales de música, de danza, puestos gastronómicos, es como toda una cuestión muy completa el festival del barro que se hace ahí en Corea del Sur. Veo. ¿Con qué te quedás? ¿Festival del barro o Tomatina? No, Tomatina. Yo también. Tomatina... Es más original. Porque tengo, es feo lo que voy a decir, pero un instinto más como violento de barro. De guerra. Tomates ahí de guerra. Me parece que está buenísimo. Esto sí, también, te tirás barro y qué sé yo. Pero ahí patinás un poquito y ya está. No hay muchas más cosas. Lo otro es como más estrategia, le querés dar ahí en puntual y todo un tomatazo. Si justamente tenés un departamento cuyo balcón da para la calle en la Tomatina, qué lujo arrojar la munición ahí, pa, pa, los que van pasando. No, no, qué divertido. No, no, vamos a ir a gozo, claro.